Yo aprendí de un colega mío que se murió hace ocho años, que dejó dicho cómo quería que fuera su enterro, y fue el mejor, es lo que más ilusión me hace de morirme, cómo va a ser mi entierro, yo quiero que... Y él me enseñó que eso era una parte muy divertida, él ya se sabía que se iba a morir... ¿Pero por qué hizo entierro cachondo? Hombre, a ver, nos pidió que desde la sala del tanatorio al crematorio, mientras lo llevaban en hombros, que todo el mundo cantara la barbacoa, ¿vale? Y fue todo un tanatorio, de verdad, un tan alex... un tanatorio entero, con altavoces, sonando Georgie Dan, la barbacoa, mientras lo llevaban al crematorio. ¿Pero lo enterraron o lo incineraron? Claro, mientras lo llevaban a la barbacoa. Ah, al crematorio. Claro, era como la barbacoa y todo. ¡Eh! ¡Eh! O sea, yo quiero algo así. A nivel de planificación de eventos, ese chaval un máquina, ¿eh? Ese muchacho. El mejor, el mejor.